Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición más de nuestro canal. Hoy estamos aquí con Bruno Daria, piloto de Honda Canarias, piloto de motocross, hablaremos de motocross, motivo suficiente para hablar de motocross porque celebramos los 50 años de Honda en el mundial o en el campeonato del mundo de motocross. Bueno, concretamente en 1973 se lanzó por primera vez o fue cuando oficialmente compitió Honda con una CRF250M. Como dije antes, Bruno, bienvenido. Muchas gracias, David. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Contento de estar aquí en esta aventura y de acompañarnos? Muy contento. Sí, más difícil, más nervioso que la parrilla de salida. La parrilla, se me hace más amena la salida. Se me hace más amena. Nada, Bruno, bienvenido y gracias nuevamente. Para quien no te conozca, ¿quién es Bruno? Bruno Daria, siempre me ha volvido con la app. Va a Panen. Va a Panen. Todo el mundo. Bueno, pues Bruno Daria es un chico de hija finlandesa, de madre finlandesa y de padre Gomer, que se instaló en Tenerife y bueno, desde que vio a su padre correr con dos años, pues no paró de pedirle la moto. Porque tu padre tiene muchas culpas de esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, todas las culpas las tiene él. Es más, tengo una hermana mayor y la moto era para... yo cuando nací me encontré una moto ahí en la sala de mi casa, pero era para mi hermana. Lo que pasa es que mi hermana no quiso y yo le dije a mi padre, yo quiero, yo quiero, yo quiero, hasta que con cuatro años pues comencé. Sí, porque tu padre, corrígeme si me equivoco, yo lo que tengo o lo que conozco en el Enduro sí participó bastante, ¿no? En Canarias. Sí, sí, corrió, que yo sepa, corrió Campeonato Canarias un montón y estuvo corriendo hasta el Campeonato de España por autonomía. Muy bien. En Enduro. Y nada, ¿y actualmente qué estás haciendo, Bruno? ¿Qué pruebas estás participando? Pues ahora mismo sigo con el Campeonato de Canarias y este año he estado haciendo el Campeonato de España y bueno, llevamos seis pruebas y queda la séptima, dentro de dos fines de semana. Y ahora empieza el Campeonato de Canarias y igual. Sí, es curioso, ¿no? Que casi que a mediados ya de año empieza ahora el Campeonato Insular. Sí, sí, la verdad que también la federación lo hizo porque habíamos muchos pilotos saliendo al Nacional y a lo mejor era mucho lío de viajes, ides y vueltas con las pruebas en Nacional. Entonces, y como el Nacional empieza en febrero y acaba en junio, pues claro, si tú metes encima tres carreras del Regional, pues a lo mejor es mucho coste para algunos pilotos. Sí, conozco muchos de ellos, sobre todo jóvenes progresas que vienen apuntando ahí en la cantera, ¿no? Sí, que corren europeos y tal. Y que hacen europeo, nacional y el tema de logística y demás, pues se complica, se complica. Bueno, Bruno, llegaste a participar también en alguna prueba del Mundial, Indonesia, ¿no? Sí, corrí dos en 2019, que fue justo el año que empecé en cuatro y medio con vosotros y fui de Wildcard a dos pruebas y la verdad que súper contento. Fue una experiencia, vamos, espectacular. Fue como vivir a lo que uno quiere aspirar, pues vivirlo en dos semanas y media, tres que estuve y vamos, eso fue un sueño que ojalá repetir. Bueno, lo de Wildcard suena ahora que está de moda, el fin de semana, MotoGP, Dani Pedrosa o... Bueno, qué bueno, qué bueno. Y recuerdas también que hicimos una prueba de enduro, coincidimos en... Sí, eso me acuerdo, en Fuerteventura. Fuerteventura también y en Gran Canaria. Ah, y en Gran Canaria fue la primera. Sí, con una 4050 RX, sí. Me acuerdo, la primera sí sufrí más porque, si te acuerdas que era la cuatro y medio y yo venía de estar con la dos y medio y era mucha potencia y ahí sufrí bastante, pero me gustó más la de Fuerteventura porque, claro, corrí con la mía, ¿te acuerdas? Que se rompió y la verdad que ahí sí corrí más a gusto y, bueno, iba primero cuando... Sí. En la de dos y la verdad que para hacer, para yo enduro que no practico mucho, en esa sí pude disfrutar bastante. Sí, ¿piloto de Honda 2016, 2017 con nosotros? Desde el 2000, a mediados del 2016 ya lo empezamos a programar y el 2017 fue... Con una 250R y luego diste el salto a la 450R. En el 2019 lo dimos. ¿Qué tan diferente es una moto de otra? Ya solo del 2017 al 2018 fue el cambio de... fue la mejora de la moto, de la dos y medio y lo noté bastante. Y después del 2018 al 2019, cuando cambiamos a la cuatro y medio, pues aparte de que entraba más la forma física, que caminaba mucho más, pues también siempre va un poco mejorado la cuatro y medio antes que la dos y medio. Siempre como que dan un paso un año antes y, bueno, pues entonces mejoras que no tenía la 2018, pues la tenía la 2019 de la cuatro y medio. Pero en cuanto a potencia... Esos cambios que comentabas físico, obviamente, o sea, esos cambios del salto de cilindrada en la parte física requieren mucho más. No, la verdad que estuve... bueno, me acuerdo que decidimos dar el paso a 450, a MX1, un mes antes de la primera carrera. Entonces fue, contratamos con un preparador físico, entrenábamos un día más de los que solíamos entrenar. Intentaba descansar bastante, fisio cada dos semanas, porque tenía que prepararme en un mes lo que la gente se había preparado en tres meses. Y la verdad que funcionó, porque la primera manga del campeonato la pude ganar. Yo creo que fue un poco suerte por adelantamientos y tal, pero bueno, hay que estar ahí. No, sí, efectivamente, hay que verte ahí en la parrilla de salida. Y bueno, comentábamos un poco lo del cambio, comentabas, ¿no? Las evoluciones, lo que ha sufrido la moto. Este año, como dije al principio, se celebra el 50 aniversario de Honda en el motocross. Y hay una, la CRF, la CR50R, que viene todavía mucho más mejorada con respecto a los cambios que veníamos sufriendo desde el 2019, 2022 y la 30 aniversario, que viene con una serie de mejoras y decoraciones específicas. Esa moto que, con la victoria de Team Gage en el 2019, bueno, trabajando junto de la mano con los pilotos y HRC, pues ha evolucionado un montón. ¿Cómo era antes un poco el motocross sin esas ayudas que hoy en día hay electrónicas, que ya no las encontramos en estas motos? Pues antes era, bueno, ya hablando de inyección, porque antes eran de carburación hace bastante, pero desde que entraron los mapas de potencia, controles de tracción, controles de salida, que no, o sea, que se diferencian. Y pues la verdad que se ha como compactado todo más, va más a la décima. Antes no era como en velocidad, que una décima en velocidad pues es muy caro, y en motocross una décima no es nada. Pero claro, ha llegado un punto que amejora tanto la electrónica que ya se van juntando más los tiempos. Claro, y ahora un segundo ya es más caro que hace dos o tres años, y cada vez pues entra más la electrónica, y la verdad que es una comodidad, pero es como pasa en motos de pez. Si tienen todos electrónica, pues al final la diferencia es mínima. ¿Volverías a llevar una moto sin electrónica, o sea, para atrás? Yo personalmente uso los mapas, pero no uso el control de tracción, porque el control de tracción no será como el de carretera, sino es diferente, y todavía no está al 100% mejorado, yo creo que todavía tiene que mejorar, y yo me noto más cómodo sin control de tracción, porque llevo toda la vida sin control de tracción, pero hay algunos circuitos que cuando está muy delicado sí lo uso, pero vamos, que yo por ahora es un tema más de sensación, de fibra. Y en cuanto a... ¿Y tampoco lo utilizas cuando hay barro o lluvia o...? Cuando está muy, muy, muy delicado el circuito sí lo uso, y pongo el que en cuanto, el más fuerte, o sea... El más intrusivo. El que me ayuda más, exacto. Sí, sí. Pero lo que sí tengo que usar sí o sí es el control de salida. El control de salida te disminuye las vueltas, las revoluciones. Sí, el launch control. El launch control, y te ayuda a hacer una mejor salida y a evitar el anti-wheeling. El anti-wheeling. Sí, eso como funciona, los cinco segundos antes de... Con la pizarra, ¿no? Exacto. Gas a fondo, la marcha engranada, y simplemente sueltas el embrague, la moto no se queda patinando, ni hace el wheelie, ni hace el caballito, y avanza. Que sin eso, con una moto con esta potencia... No, no puede. Seguramente hay que hacer la croqueta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, se ve en categorías inferiores, como 85, la que comentábamos, 125 todavía, y categorías inferiores que no tienen nada de electrónica. Y ves a los niños que siempre hay alguno, de los 20 que corren, siempre hay alguno que se va para atrás. Y si nosotros no tuviésemos eso, más de uno le pasaría, está claro. ¿Te imaginabas hace tres, cuatro años que eso llegaría a las motos de MX y lo que se veía en...? Hace tres años, sí, me lo imaginaba. Pero hace cinco o seis, que estaba todavía con MX2 y tal, yo no me imaginaba que fuese a ver control de salida, control de tracción, sobre todo, porque el motocross, al ser tierra, pues la moto no... Necesitas que patine. Claro, tiene que escarbar, la moto escarba, no como carretera que se va súper fácil. Sí, para poder trazar y tal, lo necesitas. Entonces, eso sí que no me lo imaginaba, la verdad. Pero bueno, todo mejora y la tecnología mejor, está claro. Y bueno, te lo comentaba antes, un poco las diferencias, ¿no? De la 2019 a la... O hay un salto, una evolución de 2019 a 2022, que es la que tienes actualmente, ¿no? Sí, ahora tenemos la 2022 y comparado con la 2019 cambia todo. Bueno, motor cambia lo que es embragues y tapa de válvulas y culata. Sí, cambia la forma de entregar la potencia. ¿En qué momento la entrega? Trabaja más con la electrónica. La electrónica es lo que más ha mejorado Honda. Con lo que tú decías, con Team Geiser y tal, pues han trabajado mucho lo que es la electrónica. Y con un mismo motor han conseguido sacar bastante más caballos y seguir con la fiabilidad. Sí, entregar la potencia en el momento exacto. Exacto. En lo que se busca. Sigue siendo una moto dócil, pero ya no está, ya es más nerviosa que hace, pues, eso, la 2019, 2020 incluso. Era una moto bastante dócil y ahora con la electrónica han trabajado bastante y han mejorado. Y respecto a la parte ciclo, a la parte, lo que es la parte de chasis, suspensiones, basculantes… Chasis ha mejorado un montón. Para mí, mira que yo he probado prácticamente todas las marcas y no hay ninguna… Me han dicho que otras marcas van bien de chasis, yo probarla y decir, va bien, pero dejarla a mí y decir, prueba la mía un momento para que veas y darme la razón porque Honda siempre ha tenido la fama de tener buen chasis paso por curva y cada año, bueno, cada cuatro años pues la van mejorando y ahora el chasis de la 2022, pues, para mí, es súper cómodo, es un chasis pequeño que yo, pues, midiendo metro setenta y cinco, pues, tampoco puedo tener un chasis muy grande y la verdad que va muy bien. Que lo que tenemos aquí, o lo que es la moto de enduro, comparte lo que es chasis, basculantes, suspensiones, o sea, la moto, entre comillas, es la misma, pero con diferentes settings de suspensión y la electrónica y eso, adaptada a lo que es el enduro. Y en estas motos ya se nota la evolución del chasis, o lo que es la estrechez, porque la caja de filtro de aire se modifica, la salida de los escapes, se busca que la moto sea más estrecha, agarrarla más fácil. Sí, sí, sí. No, y sobre todo, el mayor, uno de los grandes cambios también de la gama anterior a esta, de la 2020 a la 2022, pues, ha cambiado sobre todo la ligereza, ha bajado bastantes kilos y sobre todo por los escapes, que antes llevaba dos y ahora con uno solo, pues, ha incluso mejorado. Se quita un poco lo que es la esencia de Honda de hace un montón de años de llevar dos escapes, pero, bueno, al final hay que buscar la eficacia y es lo que es. Sí. Y, bueno, adentrándonos un poquito, volviendo al campeonato regional, o lo que es el motocross en Canarias, cuéntanos un poquito cómo es. Hay cantera, hay mucha cantera, la federación está haciendo un trabajo, bueno, espectacular ahí. Lamentablemente, en Gran Canaria no tenemos todavía circuitos o las otras islas, como que en Lanzarote y Fuerteventura se hace lo que se puede. Tenerife es muy fuerte con esto, tiene un circuito espectacular. ¿Cómo está el campeonato ahora? Que comentabas que comenzará la próxima semana. Sí, la verdad que, bueno, el campeonato de Canarias empieza este fin de semana y el motocross en Canarias ahora yo creo que está mejor que nunca, porque antiguos pilotos que corrían en las categorías máximas han vuelto y se están preparando como casi, pues, como para ganar. Y sobre todo la cantera, la federación ha trabajado mucho con las escuelas, tenemos varias escuelas aquí, solo en Tenerife, y la verdad que se nota porque las parrillas de las categorías inferiores se llenan y con nivel. O sea, no es que sean pilotos que como que son para pasar los sábados con los niños, sino que han cogido bastante nivel y tenemos a pilotos que corren hasta el europeo. Sí, sí, lo que comentábamos antes, fuera de cámara o de micro, ¿no? El caso de Pepe, de José, de José o de otros pilotos, y lo que tú dices es que luego dan el salto al nacional y ya no es aquel canario que llegaba por ahí, sino que ahí... No, y la verdad que te das cuenta que lo malo, que en Tenerife sí se apoya bastante y por lo que yo tengo entendido en Gran Canaria también, lo que falta una instalación y, bueno, que te voy a decir a ti que tú eres de allí. Y en Fuerteventura que están como medio desatendidos y como que allí no hay escuelas, no hay gente que busque levantar canteras, sino que se quedan con los que hay y ya está. Una pena porque en Gran Canaria hay muy buenos pilotos, sobre todo en la cantera y falta una buena instalación donde practicar motocross. Tenemos en Canaria las motos, las tiene onda, tenemos en Tenerife las motos, tenemos el piloto, tenemos el circuito, entonces este año habrá podio rojo, ¿no? Sí, a ver, el campeonato se presenta muy bien. No te pongas rojo. El campeonato se presenta muy bien porque corren los hermanos de la Rosa y se están preparando los dos. Bueno, Pablo de la Rosa está corriendo el máster y se está peleando con campeones de España antiguos, bueno, antiguos campeones de España y la verdad que se ha preparado muy bien y es un piloto muy rápido. Miguel de la Rosa es un piloto que lleva corriendo enduro bastantes años y es un piloto que es duro de roder, es luchador y tiene mucho mundo. Después está Nareme, que estuvo corriendo en Italia, ha corrido alguna prueba de campeones de España y la verdad que es un piloto bastante, muy técnico. Después está Jonay Rodríguez, que está con KT, bueno, ahora está con GasGas y es otro piloto que si sale primero hay que adelantarlo. Hay que pelearle, hay que sacarlos todos. Sí, sí, sí. Y ahora está Joni, Joni, Jonatán Hernández, que es del Motocloa Bona, está con Fanti y es un piloto que, bueno, que ahora se está recuperando la lesión y, bueno, está un poco por detrás. Y los que vienen subiendo. Y los que vienen subiendo. Los que han dado el salto a MX2. Sí, 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 que los MX2, si sale delante tuya, pues todavía cuesta. Pero bueno, el campeonato se presenta interesante y a ver qué tal. Estamos todos bien y a luchar, que es lo bueno. Comentabas, ¿no? Estás recuperándote de una lesión también ahí. Sí, yo, bueno, para los que no lo sepan, yo me hice una fisura en la tibia en enero, el último fin de semana, creo que fue el 30 de enero. Y mi campeonato empezó, el de España, empezó el 5 de febrero. Entonces no tuve tiempo a recuperarme y llevo desde primeros de febrero, pues con la fisura en la tibia y apenas ha mejorado nada. A ver si este viernes tengo revisión con el médico, a ver qué me dice. Pero bueno. Ah, eso, como vas en una onda, ya hablábamos antes que la moto es dócil y la electrónica y tal. Atas bien la bota ahí. Y como decía mi abuela, sarna con gusto no pica, así que al final, sí, disfruta, qué vas a hacer. Genial, pues nada, un poco eso, no sé si comentábamos lo de la moto, comentábamos un poco todo este tema tecnológico, los cambios que tienen, ¿no? Que es la CRF, hablamos del acuerdo 50R, pero también tenemos la 250R con la que tú, no es el modelo del año actual, pero con la que tú debutabas con Honda, con una moto ideal para aquellos que se han iniciado o da el salto de 85 a MX2, ¿no? Sí, la verdad que la dos y medio, cuatro tiempos de Honda y no dicho por mí, sino yo ya se lo aconsejé a un piloto que era la mejor moto para, sobre todo para un usuario a nivel regional, que no quiera, pues, hacer un mundial o un europeo, entonces le dije que era la mejor moto porque en cuanto a fiabilidad y regularidad de motor, o sea, de moto, en cuanto a potencia, estabilidad, chasis, entonces esa es la mejor moto para el cliente y en cuanto la cogió, lo supo, dice, es la mejor moto lo que es a nivel cliente, porque, por eso, pues, por fiabilidad y por motor, una moto de dosis, una moto de mantenimiento más nada complicado, genial. Y la cuatro y medio, pues, igual, no destaca de la más potente, pero en cuanto a las cuatro y medio ahora, pues, tampoco hace falta toda la potencia. Sí, es lo que comentábamos antes, al final lo que se ha logrado con estas motos y con la ayuda de la tecnología que se implementa en otras competiciones o con las motos de serie o se lleva para Honda y para muchos fabricantes, la competición es su mayor laboratorio de prueba, de hecho, la incursión o la participación de HRC, de Honda Racing Corporation, que trabajan para eso, al final lo que comentaba, a mí me parece asombroso lo que hablábamos, una moto de cross que necesita derrapar, que tengas un control de detracción, como que es un poco, no implica que, pero sí se utiliza. Claro, 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 sí, 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 se utiliza. Y al final, perdón, todas estas cosas es lo que hace que eso, la conducción, que sea dosis, lo que hablábamos, antes cogías un dos y medio o un cuatro y medio y lo que tú comentabas, con carburación, el control de la potencia era muy difícil y ya hoy en día, pues... Sí, sí, parece que motocross y motogp van de la mano, porque cada vez hay más igualdad en cuanto a sistemas y... Sí, se quiere comparar incluso con Fórmula 1, ahora los formatos de parrilla. Sí, sí, bueno, lo que comentamos fuera de cámara, que ahora, bueno, que también lo va a implementar el regional de motocross, que es la sprint race de los sábados, pues el mundial de motocross lo lleva haciendo bastantes años, lo que pasa que ahora con motogp, pues ha cogido fama, ¿no? Parece que han descubierto la rueda, ¿no? Sí, 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 pero que lleva inventada hace años, en motocross se lleva haciendo muchos años y ahora, como se ha estado haciendo en el nacional, de motocross también, pues lo van a implementar, la federación de Canarias también lo implementó en el regional y a partir de ahora, pues los sábados va a haber una sprint race y a los domingos van a hacer las dos mangas. Una federación de Canarias, dependiendo de un poquito, que también se ha actualizado, se ha renovado, toda parte de pilotos también participan, las formaciones, tienen mucha participación o apoyo también de la Federación Nacional de Motociclismo, ¿no? Sí, sí, la verdad que las escuelas se están renovando todo el rato, bueno, Miguel y Pablo llevan una escuela en la que yo soy monitor y después hay otros dos pilotos que llevan otra escuela y se están renovando cada dos por tres, con estudios y sobre todo reglamentos internacionales que se van implementando a nivel nacional y ahora la Federación Canarias, pues como se apoya mucho en los pilotos, consulta bastante a los pilotos, entonces se intenta renovar y ahora lo que hace el campeonato de Canarias es parecerse lo máximo posible a un campeonato de España porque a la hora de salir a la nación, pues no te llevas un susto, sino ya te lo esperas todo, entonces la verdad que para mí las escuelas sobre todo están haciendo un trabajo excelente y hay bastante cantera que está preparada. Hay cantera, sé que decirle, entonces que compre Honda, ¿no? Hombre, claro, lo malo de Honda, bueno, que ya por fábrica pues no hay motos pequeñas, pero que en un futuro que sepan que la moto está ahí, a partir de los 16 ya pueden usar la moto ya. Sí, tenemos aquí que nos saludan también, a ver, que nos vemos por aquí, a Adriana que nos saluda, y bueno, nada, a ver, que nos comenta, a ver, sí se me... ah, es que no veo bien, creo que es tu hermana, sí, es tu hermana. Nos manda saludos. Sí, 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 que está lesionada la pobre. Sí, ¿no? Sí, se tropezó ahí en un conflicto que hubo y... Sí, sí, como dicen, de casta le viene al calco y tu hermana también, no con las motos, pero sí una deportista ahí de... No, sí, la verdad que es un puro talento, o sea, tú imagínate empezar un deporte pues con 28 años, empezar un deporte y con 30 ya ser campeón de España. Sí, sí, sí. Es como dices tú, coño, ¿de qué forma y de qué manera entrenas tú o de qué te has dado cuenta tú? Bueno, hay mucho que de buena aventura, ¿no? Sí, sí, la verdad que... Sopalores a... Sí, 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 muy bien, pero bueno, que aún así yo creo que tiene el talento y se le da muy bien, está claro. Pues nada, pues nada, Bruno, yo no sé si quieres comentar algo más, por mi parte, poco más, emplazar a nuestros amigos, oyentes, clientes, que el próximo sábado día 7, ¿no? En San Miguel de Abona. 6 y 7. Si quieres comentar un poco cómo es lo que comentábamos antes, los entrenamientos, las parrillas, salidas, horarios... Para que la gente... Ahora, bueno, debido al aforo de los pilotos, pues a lo mejor separan... La categoría élite tiene MX1 y MX2. Correcto. Y a lo mejor nos van a separar, porque hay bastantes pilotos, entonces, pues para darle un poco de protagonismo a los de MX2, pues que ellos puedan ganar su manga y tal, entonces a lo mejor nos separan. Y ahora el formato del campeonato de Canarias va a ser siempre de dos días, con unos entrenamientos cronometrados. ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo, sí. Como lo que hablábamos, como motos de pelo. O sea, sábado por la mañana habrá entrenamiento, parrilla de clasificación. No, a partir de mediodía. Sábado a partir de mediodía, sale a la pista, lo mejor es que se clasifica, o la parrilla de salida, en función del crono que haga, se hace una carrera, una sprint por la tarde. Exacto, se hace una sprint race, que es la mitad de tiempo. Exacto, es una carrera pequeña, corta. Claro, exacto. Y ya el domingo, el orden de salida es igual que lo de la... No, ahí es lo que cambia un poco el motocross. El motocross lo que tiene que, bueno, sábado por la mañana hacen libres, por las tardes empiezan los cronometrados, y después ya por la tarde, ya sobre las 4 o las 5, ya es la sprint race. Y esa sprint race, aparte de repartirse puntos para el campeonato, decide el orden de parrilla para el domingo. Esa es la diferencia que tiene, por ejemplo, con motos de pelo, que lo que tiene la pole position es lo mismo para la sprint que para la carrera. Bueno, en resumen y conclusión, el que quiera ver motocross, desde los niños pequeñitos a los grandes, fin de semana completo en el sur de Tenerife, unas instalaciones maravillosas, envidiables, con baños, gradas, cafeterías, puede ir toda la familia ahí y disfrutar de un fin maravilloso donde te veremos ganar. A ver, sí, la intención es esa, está claro. No, lo bueno que tiene este formato es que si no puedes acudir el domingo, pues vas el sábado y tienes una carrera que ver. Y después, si no puedes el sábado, pues bueno, pues ya el domingo ya tienes la carrera tradicional de siempre. Pero a partir de ahora, dos días, y los dos días son interesantes. Pues nada, por mi parte, nada más. No sé si quieres, para finalizar, comentar algo más. Pues no, yo creo que por mí está todo. Ahora, este fin de semana empieza el regional, son tres antes de verano y tres después de verano. Y después de verano empieza como la gira de Gran Canaria a Fuerteventura, en las tres primeras en Tenerife y a las otras tres en la otra provincia. Y nada, que está todo el mundo invitado a disfrutar de las carreras. Y a ver si en un futuro... ¿Escrito a San Miguel de Abona? Sí, este fin de semana a San Miguel de Abona. Y a ver si en un futuro hay un hombre que está interesado en hacer directos en YouTube. El año pasado intentó dos, pero bueno, al final sin sonido, pues la gente no es muy agraciada con eso. Entonces, a ver si este año consigue hacer... Vamos a comprometer aquí a los compias en Par de Irán y en la próxima carrera irte a visitar ahí a San Miguel y por qué no, retransmitir ahí también directamente, si la gente nos quiere acompañar. Nada, Bruno, darte las gracias nuevamente. A ti. Desearte todo lo mejor para esta temporada. Que ese tobillo te permita recuperarte lo máximo y mejor y en el menor tiempo posible. Y nada, desearte todo lo mejor y bueno, gas, ¿no? Muchas gracias, David. Sí, gas, siempre. Nada, gracias a ti. Bueno.